Estamos listos con el trío Vida Mar Damas y caballeros, señoras y señores En esta serenata a nuestras preciosas candidatas Con el trío Vida Mar En el negruosa base de tu blanca cadera Y en el rojo escarlata de tu boca divina Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros Es que busca mi alma, la esperanza perdida Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que te quieres Dime que sí que me amas Y si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha Que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz ¡Viva Baños! ¡Buenas noches! Y los románticos de esta noche A ver, vamos a cantar juntos Recordando al desaparecido Jota Jota ¡Dice así maestro! Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que te quieres Dime que sí que me amas Y si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha Que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz El saludo cordial para todos ustedes De parte del trío Vida Mar A nuestro alcalde, a nuestra primera autoridad A nuestras candidatas Una noche de gala, una noche de fiesta Gracias una vez más por habernos invitado Trío Vida Mar Nacido aquí en esta hermosa tierra como es Baños A ver dónde se encuentra la gente más animada de esta noche ¡Y que viva Baños! Y que viva, claro que sí ¡Qué gusto, qué gusto! Para el trío Vida Mar Es un enorme placer, un honor El poder estar siendo parte De esta apertura de festividades En sus 78 años de canonización Yo quiero gritar fuerte con todos ustedes ¡Que viva Baños! ¡Viva, compadre! Muchísimas gracias al señor alcalde Por habernos invitado A todo el cuerpo De Del municipio De acá de Baños Que han tenido la gentileza De Invitarnos para ser parte de esta noche En donde nuestras reinitas Están listas para su certamen Así es que ¿Dónde están las barras de las reinas? A ver Las candidatas ¡Que se escuche fuerte! Vamos a las serenatas románticos Para aquellas bellas damas Representadas en la belleza de la mujer Las señoritas A ustedes bellas damas También presentes acá Queremos dedicarles Estas lindas canciones Menos palabras Más música Para aquellos que les gusta el folclor Un tema de los Jarcas Oye las voces del Trío Vida Mar ¡Suscríbete al canal! No se acaba el mundo Cuando un amor se va No se acaba el mundo Y no se derrumbará Si fue verdadero Tras sus huellas volverá Si no fue sincero Otro lo reemplazará No se acaba el mundo Cuando un amor se va No se acaba el mundo Y no se derrumbará No hay un bien en alma Que no acabe con un sol Ni se limpia el cielo Cuando deja de llover De llover A ver si ganamos fuerte Es el corazón Como un ave de cristal Es tan fácil de romper Tan difícil de entender Es el amor Y tan fácil de perder Es el amor Es el amor Es el amor Y donde están los románticos De esta noche a ver Y que vive el amor Y queremos verles cantar también En esta noche romántica En esta noche romántica Es así Si fue verdadero Si fue verdadero Tras sus huellas volverá Si no fue sincero Otro lo reemplazará No se acaba el mundo Cuando un amor se va No se acaba el mundo Y no se derrumbará No hay lluvia en el alma Que no acabe con un sol Ni se limpia el cielo Ni se limpia el cielo Cuando deja de llover De llover Y es el corazón Como un ave de cristal Es tan fácil de romper Tan difícil de entender Tan difícil de entender Y es el corazón Como un ave de cristal Y no tan cruel Muy difícil de torcer Y tan fácil de perder Y tan fácil de perder Es el amor 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 Y tan fácil de perder Y tan fácil de perder Creo que es un amor Que vengo a recordar Canciones del color Latino-americana Esta noche, ¿no es cierto? Sobre todo, música romántica Así que Vamos a gritar nuevamente ¡Viva Baños! Viva nuestras candidatas a Reina A ver las barritas, a ver dónde se encuentran las barras de cada una de las candidatas Para mí todas tienen que ganar Tienen que representarnos a baños, orgullosamente La belleza de la mujer presente en estas chicas jóvenes Así que, bueno, vamos a seguir con la serenata Nos ponemos románticos y queremos traer una bonita canción Que lo hiciera en su tiempo el trío Los Antares Dedicada a la mujer, para aquellas mujeres que están presentes aquí Para nuestras queridas reinas baneñas Así que, para ustedes mujeres, con el respeto de los caballeros Ven mujer, regálame un momento Quiero hablarte de todo lo que siento Tú llegaste a mi vida sin pensar Te metiste hasta el fondo de mi alma Y ya ves, me romaste la cara Y hoy me muero lentamente por tu amor Quiero ver, en tus ocasos negros Si por fin, encontré mi compañera Compañera de mis penas y alegría Mi negrita chiquitita y cariñosa Ven mujer, regálame un momento A tus pies quiero poner mi corazón Un aplauso para las mujeres en esta noche Claro que sí, a ver, caballeros Vengo quiero, regálame un momento Quiero hablarte de todo lo que siento Tú llegaste a mi vida sin pensarlo Te metiste hasta el fondo de mi alma Y ya ves, me romaste la calma Y hoy me muero lentamente por tu amor Quiero ver, en tus ocasos negros Si por fin, encontré mi compañera A ver, baño, dice así Compañera de mis penas y alegría Mi negrita chiquitita y cariñosa Ven mujer, regálame un momento A tus pies quiero poner mi corazón Bueno, Marquito Parece que están tristes por acá en baños Sí, sí, sí Bueno, vamos a ver si nos alegramos un poquito en esta noche ¿Y dónde se encuentra la gente más alegre de esta noche? Somos la gente que ama baños Es una linda tierra Una tierra bendecida por Dios Debemos de sentirnos orgullosos de ser y vivir en estas lindas tierras Bueno, vamos a ver si se escucha esto De aquí hasta en baños Vamos a ver ¡Y que viva baños! Bueno, vamos a ver si cambiamos un poquito Sí, claro que sí, Marquito En este momento vamos a romper un poquito el hielo Vamos a invitar a las autoridades A todo el público Que nos acompaña a hacer bailar a las damitas maneñas Sí Y sobre todo a nuestras queridas candidatas Vamos a ponernos alegres ¡Dice maestro! Bueno, vamos a dejar a un lado la presencia La cultura ¡Alegría, alegría esta noche! ¡Hey, hey, hey! Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Y sos un hibito, hibito de ilusión Y sos un hibito, hibito de ilusión ¡Rico! ¡Eso es la barrita de arriba, ¿eh? ¡Las palmas! ¡Sí, sí, sí! Esta palomita conmigo creció Que yo le di abrigo y le di amor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Y si estamos de fiesta Hay que bailar Con orgullo, con pleitesía ¡Eso! ¡Rico! Si estuviera abajo Bailara con todas las damas ¡Vean! A ver los caballeros Vamos a gozar compadre ¡Sí, sí, 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 sí! Y las mujeres con las manitas de arriba Otra vez ¡Eso! Osma está depriste la vegetación Cuando por la rumba no se asoma el sol Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Y esto es mi cariñito para ustedes A ver, ¡Eso! Y las barras Allá en las gradas Vamos a ponernos alegres A ver ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y dónde están los cumpleaños de esta noche? A ver Queremos saludar a los cumpleaños Me habla la gente porque te amo Con una cera pasión Habla de ti porque me quiere Sin ninguna condición Es que el más se le pide Y el es tu amarga rencor Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito como bella flor Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito como bella flor No me dejes de querer Me están debiendo los varones en esta noche A ver Pocos varones Caballerosos todavía Vamos a ver Si nos animamos No me dejes de querer Con todo tu corazón Cumpliendo esta vanidad Con las leyes del amor Cuida nuestro cariñito Que crezca bonito como bella flor Invocando nuestro amor Invocando nuestro nombre Guambrita en el alma Con una oración Invocando nuestro nombre Guambrita en el alma Con una oración No me dejes de querer Con todo tu corazón Cumpliendo esta vanidad Con las leyes del amor A ver cantamos Dice Cuida nuestro cariñito Que crezca bonito como bella flor Invocando nuestro nombre Guambrita en el alma Con una oración Invocando nuestro nombre Guambrita en el alma Con una oración Señor yo te imploro Perdiente y rendito A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas Más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas Más conformidad Y así bailamos A ver Otra vez las palmitas de arriba Al fondo Los amigos Y donde están las solteras A ver Los solteros Más conformidad Cruzo por la vida Siempre meditando Porque todos gozan Mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Y yo pido limosna Por amor de Dios Y así se baila A ver Y otra vez quiero animarles A ver Quienes no bailan A gozarlo así Iniciamos la fiesta de baño Sí señor Y así se goza Sí señor Y cómo no Saludar a los amigos A ver La gente turista Eso Bienvenidos Al pedacito del cielo Sí señor Vivo triste Y solo Por los arrapanes No tengo más casa Que un triste portán Mayoras no puedo Ni mis grandes males Señora No puedo Que horrible es mi mar Mayoras no puedo Ni mis grandes males Señora No puedo Que horrible es mi mar Así así se goza En baños Vea Así ha de venir A gozar Y a disfrutar Sin padre Ni madre Ni amigos Ni hermanos Devoro en silencio Mi propio dolor Y siempre que al cielo Levanto las manos Pidiendo consuelo Me lleno de horror Y siempre que al cielo Levanto las manos Pidiendo consuelo Me lleno de horror Sí señor Así se goza Y otra vez Y dándole una vueltecita A ver compadre Eso Cuidado le haga caer A la reina Vea Y siempre que al cielo Levanto las manos Pidiendo consuelo Me lleno de horror Y siempre que al cielo Levanto las manos Pidiendo consuelo Me lleno de horror Sí señor Así se goza Rico A ver si se animan Otra vez las mujeres A gozar y a bailar La gente que estén En la silla A ver Envidia me tiene conmigo ¿Por qué? Porque Baneño yo nací Y ya me tiene conmigo Porque Baneño yo nací Y porque en mis baños La vida es hermosa El sol y la luna brillan De bellos colores Las flores se visten Y las aves cantan cual primor Grande amor Tierno amor Dulce amor De gentil y preciosa mujer Que hasta Dios Me encantó al contemplar Otro cielo En mi bello Ecuador Amable, sencillo y bonito Así es mi suelito Donde yo nací Amable, sencillo y bonito Así es mi suelito Donde yo nací Y bueno Yo quiero saludar A toda esta linda gente Que se dio cita A presenciar Los inicios de la fiesta A presenciar La serenata A nuestras candidatas Y queremos también saludar A toda la gente Que se une A un solo grito Como Los turistas Los extranjeros Y sobre todo Como ecuatorianos Y baneños Así que vamos a cantar Desde Quito Una serenata A esta linda ciudad Si señor A ver vamos a ver Si nos acompañan Todos con las palmas A ver baños Baños está vivo A ver vamos a ver Palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Si, 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 si Si, 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 si Y me regalan Los que están bailando Un olé dice maestro Acá me faltan caballeros Verán ¡Horé! ¡Horé! Y así le cantamos A la carita de Dios Que también festeja Sus fiestas Vean Eso ¡Hey! Y así se usa ¡Horé! ¡Rinco! 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 Rinco ¡Sí! 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 Eso Con las palmitas De arriba Yo soy Chichita Quiteño La vida me pasa encantado Para mí todo es un sueño Bajo este pisilo amado Las hijas y hijas quiteñas Son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como las de mi cajillo La lona grande y la guaragua Son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad El panecillo, la plaza grande Podría ser inconfundible de su majestad Tu yaquiteño, tu eres el dueño De este precioso patrimonio nacional Si un yaquiteño, tu constituye También la gloria de este quinto coñal Y así lo bailamos, cojones Rico, así se goza en baños, vean Lindo, lindo, lindo Todo triste los paneños en esta noche, vean A ver la gente alegre Parece que están cansados Así, así, así A ver lo que se sabe, dice Yo soy el chuchita quiteño La vida me pasa encantado Para mí todo es un sueño Bajo este es mi cielo amado Las chuchitas y chuchitas quiteñas Son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como las de mi cajillo La loma grande y la guaragua Son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad El padecillo, la plaza grande Con ella es bello inconfundible de su majestad Chuchita quiteño Chuchita quiteño, tú eres el dueño De este precioso patrimonio nacional Chuchita quiteño, tú constituyes También la gloria de este precioso patrimonio nacional Y como no, desde nuestra provincia Tuguragua El saludo especial De la capital De los tuguragüenses Amaco Amaco Tierra de flores Tierra linda Rona del sol Bajo este cielo no hay cien sabores Solo hay canciones del corazón Y en tus cantornos guardan amores Secretos, dulces, respiración En noches blancas de amor Por tus calles Del ritmo, tibios, razón de mi guitarra Mientras la luna daba pulvores A los momentos de mi canción Porque eres tierra de mis amores Secretos, sol, sed, inspiración Laray, 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 laray Hable, hable, hable Serenata, las candidatas a reina de la ciudad de Baños de Aguasanta Lo estamos viviendo así muy intensamente Gracias a Olímpica FM, Chimentos TV, Premier Televisión Junto al GAT Baños de Aguasanta Loche Galante En este momento en el escenario es el trío Vida Mar Así es, en este momento la gente también Como que ya ha decidido retirarse también a sus domicilios Para descansar y por supuesto también para bañar a participar De el sensacional pregón que estará dando inicio a partir de las 14 horas Y luego tendremos el cumpleaños de la radio 25 años de Olímpica FM Luego del pregón de fiestas en el Parque Montalba Y es la cita con Jonathan Luna y Constelación Vallenata Así es, y estará abriendo también este magnífico concierto La Voz Verano Olímpica FM 2022 Daniela Ubiyus Así es que todos cordialmente invitados A disfrutar de este cumpleaños número 25 Vamos en este momento también Agradecer a nuestros gentiles patrocinadores Que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes en esa transmisión La primera de Olímpica En efecto, gracias a Profit, Soluciones Empresariales Todo lo que su empresa necesita para salir adelante Todo por amor a baños Santiago Rivera, Gerente General Claro que sí, también gracias a Combit, Construcciones Villa y Parra, Estructuras Metálicas Construcción Civil, Automatización de Procesos Aluminio y Vidrio, Templado, Acero Inoxidable Cerrajería Artística Fachadas en Nalucubón Con VIP, Construcciones Construyendo Tus Sueños Muchas gracias a Ferretería Silvermanos Fuego Verde, La Fiesta Hostal Y Academia Opportunity De Paulo Silva Que saluda a baños en sus 78 años de capitalización Sin seguridad no hay desarrollo Y sin desarrollo no habrá seguridad Invito a los hermanos daneños A vivir las fiestas con alegría Demostrando ese amor por nuestra tierra Y lo agradecidos que somos de habitar En un verdadero encanto natural Que viva baños de Aguasanta Les desea el doctor Edison Bastidas Rico trago de baños El alambique Aguardiente de caña Procesado y elaborado Bajo estrictos estándares de la marca Celebra a baños Con el rico trago de baños Punto de venta Igna Eloy Alfaro Junto a Cherusker Y Santiago Gamboa Y Henry Luna Saludan a baños en sus 78 años De cantonización Y que viva baños Que viva baños Viva baños 78 años de vida cantonal Lo estamos viviendo con mucha intensidad Hoy desde el Coliseo de la Unidad Educativa Oscar Efraín Reyes En esta presentación de candidatas Sigamos escuchando en vivo y en directo La presentación de Vida Mar Yo sé que este amor misterioso Un día me hará muy dichoso ¿Qué secreto estás guardando? Algún día lo sabré No me importa cómo y cuándo Pero sé que te amaré Pero sé que te amaré Perdóname Una bulla mujer Perdóname Te sigo ingrato Perdóname Te quiero tanto Perdóname Que yo sin ti No sé vivir De amor Que yo sin ti Voy a morir De dolor Perdóname 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 Te necesito Perdóname Perdóname De lo suplito Te lo suplito Vuelve otra vez De lo suplito A darme tu querer Y con sentimiento para ustedes, dice así maestro Y donde están los románticos, a ver, las manitas arriba Y los que se saben la letra, a ver, vuelve otra vez Vuelve otra vez, recuerda que ayer Vuelve otra vez, a darme tu querer Dame otra vez, tu querer Y donde están los enamorados, a ver, vamos a cantar juntos, dice Esos rojitos negros, que me miraba Esa mirada extraña, que me turbaba Esas palabras tuyas, maravillosas Esos testos robados, y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo llamo por ti, nunca lo vas a saber No te puedo perdonar, pero no obstante No te podré olvidar, que un solo instante Nadie, nadie sabrá jamás, cuando te quise Nadie, nadie comprenderá, que nos pasó Aunque el mundo ya perdí, yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor Y que vivan años Que linda, que lindo Vamos a seguir con más música Bueno, muchísimas gracias Creo que estamos llegando ya a la parte final, sí A ver, ¿dónde están las barritas de las candidatas? A ver, que se escuche esas barras Bueno, mi padre, quiero llamar El mejor de los éxitos para tan bellas candidatas, sí Que Dios me las bendiga Y que sea lo mejor que el destino tenga Para nuestras candidatas Y salga nuestra futura soberana de acá, de nuestro cantón El mejor de los éxitos para Baños en sus festividades Dios me pague A todo el equipo, a la fórmula de trabajo Del GAD de Baños de Aguasanta Señor alcalde Señores concejales Dios me pague Señoras de autoridades Dios me pague Vanesita Barros Un saludo cordial Compañera de arte En algún momento estaremos compartiendo escenario también Bueno, vamos a despedirnos alegres, sí A ver, ya hacemos un poquito de cumbia, Danielito Sí, vamos a romper nuevamente el protocolo A gozar Porque estamos de fiesta y es importante Como autoridades, como invitados Poner la seña, dicen, ¿no es cierto? El modelo, el ejemplo Así que vamos a entusiasmar al público presente Así que estamos jueves, mañana hay que trabajar Y qué bonito que este evento se haya llevado a cabo En este bonito escenario, bonito lugar El Coliseo de la Unidad Educativa Oscar Efraín Reyes Así que nos despedimos con Música Alegre Cumbia Maestro Para gozar con el trío Vida Más Muchas gracias por su presencia Sí, señor Nos despedimos bailando, eh, caballeros ¡Ey! Y esto dice... Para ti, chonera linda ¡Eso es! Y la tope, a tope ¡Ajá! ¡Pam! Esta cumbia, chonera, yo la quiero ganar Con mi negra, sabrosa, yo la quiero gozar Esta cumbia, chonera, yo la quiero bailar Con mi negra, sabrosa, yo la quiero gozar ¡Ah! Y así se muestra la cumbia, compañero ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! Y las palmitas de arriba otra vez Mujeres y varones y las palmas de arriba Sí señor, eso Sí señor Cumbia, cumbia Y para mi linda gente de baño, mi gente Y otra vez Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negrasa rosa yo la quiero gozar Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negrasa rosa yo la quiero gozar La cumbia es una entra que salió del mar Que se llama espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de hija cañera En mi centro es un pelo, lleva la noche entera La cumbia, la ciudad del romance La luna es su padre, su padre es el santo De un negro playero Que baila sus velas en la noche La cumbia, la cumbia, la cumbia se desce en las olas Y aquella bollera que amara en su pinto La negra su cena Y una raza negra Y alegre La cumbia es una hembra que salió del mar Que se llama espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de hija cañera Que se llama espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de hija cañera La cumbia es una hembra que salió del mar Que se llama espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de hija cañera Y crepe su pelo, lleva la noche entera Y así lo gozamos de aquí en baños, compadre Cómo no, con esa linda gente Mi gente de baños Celebrando sus 78 años De cantonización, sí señor La cumbia es una hembra 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 Y sigue gozando Y dónde está la gente alegre Rico Y vamos con el trío Con el trío Barquito dice así Mujeres y varones las palmas de arriba 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 Y si se marchó Que no vuelva nunca más Eso Afuera Afuera El mal humor Las malas ganas Porque estamos de fiesta Dice Si se marchó sin un adiós ¡Vamos! Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Mujeres y varones las palmas de arriba Amores y varones las palmas de arriba Solo saben Solo saben mis tormentos Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Mujeres y varones las palmas de arriba Mujeres y varones las palmas de arriba Y a mí me gustó Como canta la gente de baños ¡Rico! Y como lo bailan mujeres ¡Vamos! 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 Y va otra vez Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Torilitos en tus dedos Amores hay Amores hay, cariños hay Torilitos presioneros El aguacalde es el hogar Solo saben mis sufrimientos El papayalde es el hogar Solo saben mis tormentos Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece ¡Rica! ¡Hey! 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 Y esta es mi canción Para mi baños querido Rico, rico Suavecita la cumbia Y quiero saludar En esta parte A nuestra reina saliente Sí, señor Una buena gestión Durante este año Muchos éxitos, ¿no? Un abrazo fraterno De todo el pueblo Vaneño para ella Nuestra reina saliente Más rapidito Más rapidito Más rapidito Moviendo rapidito Más rapidito Más rapidito Más rapidito Más rapidito Moviendo rapidito Oiga Y yo quiero preguntar Si está por aquí María Cristina ¿Dónde está María? Hola Cristina ¿No la han visto? Nos ponemos de léveres Y así se baila con el trío Vida Mar Buenas noches Dice así María Cristina Regálame una rosa María Cristina Regálame una rosa Dejadí de tu casa Regálame una rosa Dejadí de tu casa Regálame una rosa Regálame una rosa Regálame una rosa La rosa primorosa Que es preciosa Si María Cristina Regálame una rosa Regálame una rosa Regálame una rosa ¿Y dónde está María? ¿Dónde está Cristina? A ver que levante la mano Al fondo, al fondo Ajá María Cristina Bonita tu cintura María Cristina Bonita tu cintura Tu me gustas Cristina Me gustas con la oscura Tu me gustas Cristina Me gustas con la oscura Regálame una rosa Regálame una rosa La rosa primorosa Que es preciosa Si María Cristina Regálame una rosa Regálame una rosa Y así el trío de la bar Con buena música Sí señor Sí, sí, sí Nos ponemos alegres amigos Al fondo María Cristina Regálame una rosa Regálame una rosa María Cristina Regálame una rosa Del jardín de tu casa Regálame una rosa Regálame una rosa La rosa primorosa Que es preciosa Si María Cristina Regálame una rosa Regálame una rosa Y así se celebra en baños, alegre y contento ¿Dónde están los solteros y las solteras? Al fondo, eso, la reina María Cristina, bonita tu cintura María Cristina, bonita tu cintura No me gustas Cristina, me gustas con locura No me gustas Cristina, me gustas con locura Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa Y por qué lloras por ese amor pensionero Los ojos se me dobla en saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Te crees lo que es preciosa para mí Es tratar de olvidarte ¿A qué será? De mi destino No vayas a pensar que siento pena Siento una gente brillante en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan a saber que ya te marcha Y no llores por ti Llora Por tu amor propio Y no llores por ti Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí Tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a aceptar que siento pena Si no naces de brillar en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan a saber que ya te marcha No vayas a pensar que siento pena Si no naces de brillar en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan a saber que ya te marcha Y ahora le bailar a la señora, vea Para que no se enoje Los que están en la silla, a ver Y donde está mi compadre El señor alcalde, a ver Para usted compadre Por esas fiestas Para que goce señor alcalde Luchito Y con eso nos vamos ¡Que viva Baños! ¡Ey! Ay compadrito, mueva el ponchito Con este ritmo y el chicherito Y a mi compadrito, mueva el ponchito Y a mi compadre, la primera dama Y a la comadre, Teresa Juana Se va de un trago, que yo lo pago Y a la comadre, Teresa Juana Se va de un trago, ay que yo lo pago A mi comadre, Vanessa Barros ¡Baila comadre! ¡Es como se goza el baño! ¡Así sí señor! Y a mi compadre, el señor Varela ¿Dónde se encuentra, a ver? ¡Hárale bailar al duro! ¿Y dónde está la familia Obillus? Ay compadrito, mueva el ponchito Con este ritmo, muy chicherito Ay compadrito, mueva el ponchito Con este ritmo, muy chicherito Y a mi compadre, la reina saliente ¡Hárale bailar, vea! Y a la comadre, Teresa Juana Sírvale un trago, que yo lo pago Y a la comadre, Teresa Juana Sírvale un trago, ay que yo lo pago Y a la comadre, Teresa Juana Y así nos vamos, alegres y contentos Un malito, sírbame un trago Hoy ya me siento, mucho malito Ay comadita, siga bailando Con este ritmo, muy chicherito Y así nos vamos, yo le pague Y así nos vamos, yo le pague Buenas noches a ustedes Muchos éxitos ¡Rijo! Viva, 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 viva ¡Gracias!